O sea, desde ahí empecé, como dice el dicho, a despertar un poquito de lo que me estaban enseñando, entonces, o sea, excelente, o sea, todo lo que he aprendido en los videos que he visto, los pocos videos que, porque apenas estoy iniciando, me han parecido súper, y es como un despertar, a lo que le habían, como dice el dicho, le habían, o le estaban colocando a uno en el cerebro, lo que le estaban programando. Entonces, es como una desprogramación, a todo lo que me venían diciendo, o sea, no, mejor dicho, yo me pongo a hablar con esta persona que me recomendó los, los videos suyos, los estudios, y, no, mejor dicho, es, es un tema de nunca acabar, y se siente uno, satisfacción y, y la alegría, no sé, porque pues uno va por el, uno dice, voy por el buen camino. Sí, el día abril. Muchas gracias. Y un poco nerviosa, porque mi primera vez, ante todo. Muy, 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 muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias, Paola, para, para ti, para, para, bendiciones para ti, y la familia allá en, en Colombia. Y fíjate que, que has comentado una cosita al principio, que decías, bueno, posiblemente, ya, ya sabrán más o menos cuál es, cuando hablabas de la, de la, de la, de la denominación. De la congregación. Quiero comentar una cosa al respecto. En España, por ejemplo, has mencionado el nombre, al final mencionaste el nombre, el nombre de una denominación. En España está la asociación de víctimas de la, de, de, de una denominación diferente a la que has mencionado, ¿ok? La asociación de víctimas, precisamente, de, de, a ver, vamos a ser, vamos a ser claros, en, en este caso, porque hay una, una, una asociación registrada en España, que ha sido llevada a juicio por la denominación en sí, es, son los testigos de Jehová. En España, evidentemente, mayormente católicos, no, no practicante, ¿ok? Y cada vez menos, realmente, eh, cuando yo tenía siete años, todos los del, nuestra, nuestro pueblo, hacíamos la primera comunión, todos. Y ahora, en la clase de mi sobrino, que tiene siete, siete años, uno o dos personas, y no es, no es mi sobrino, es una o dos personas, uno o dos niños han hecho la primera comunión. Cuando yo era pequeño, era todo el pueblo, estaba asumido que todo el mundo iba a ser así. Y la alternativa, eh, o sea, por lo menos cuando, estamos hablando del, mediados de los setenta y los ochenta, cuando, cuando yo era pequeñito, la alternativa era, de vez en cuando, te tocaban a la puerta los testigos de Jehová. Entonces, los testigos de Jehová tenían esa, ese, esa alternativa, digamos, a nivel religioso en España. O eras católico, o testigo de Jehová. Ahora, en España, por, sobre todo, por, por la inmigración, eh, tanto de, de los países americanos, desde México a Argentina, y también por los países africanos, eh, se ve mucho, eh, también, el pentecostalismo, eh, evangélicos, etcétera, etcétera. Pero, mientras yo crecía, era, básicamente, catolicismo, y de vez en cuando, escuchabas de alguien en el barrio que se había hecho testigo de Jehová. Bueno, pues hay asociación de víctimas de testigo de Jehová. O sea, asociación de víctimas, precisamente, por, por, el daño psicológico que, que se les ha hecho. Como, 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 por ejemplo, el trato de silencio. Hay, literalmente, trato de silencio. Eh, estuve aquí hablando con un ex, eh, 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 mormón. No, 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 no es el nombre apropiado, sino, ah, Latter-day Saints. No sé cómo se dice en español. Eh, de la iglesia Latter-day Saints. Santo de los últimos días. Ajá, ok. Era un chico que, que, que hizo, ah, hizo su, su, ah, año misionero en las Filipinas. Hablaba muy bien español, el chico, tremendo americano. Ah, hablaba, y, pero ya no, ya no, ya no pertenecía a la denominación. Y hablaba, precisamente, de, de, de que había grupos de víctimas, también. Ok. Que se habían formado, precisamente, porque tenían un denominador común. Y era el daño emocional. Porque tú vas, tú vas a una congregación, si es la razón principal por la cual lo dejas, que no es lo teológico, sino lo humano. Bueno, entonces, originalmente vas ahí, también, por ese, por esa atención humana. Y, al fin y al cabo, acabas con un daño psicológico, porque te, por el trato que te hacen, etcétera, etcétera. Entonces, pues, se van juntando este tipo de denominaciones. Claro, esto de la disciplina iglesiástica no es solamente una denominación cristiana. Claro, efectivamente. O las denominaciones cristianas. Efectivamente. Conozco una chica, una enfermera, que recién tiene 34 años. Una chica maravillosa. Estoy tratando de encontrarle novio. Una chica maravillosa, maravillosa. Pero, precisamente, creció en Bautista Reformadora, en Adelaida, en la ciudad de Adelaida. Y, precisamente, por eso, está con 34 años, a día de hoy, sin una pareja. No por los últimos 10 años, sino por los primeros 24. O sea, el efecto de los primeros 24 años ha tenido tanto impacto que lleva 10 años tratando de recuperarse del trauma al respecto. Y le ha dejado muchas secuelas a la hora de poder encontrar una pareja, etcétera, etcétera. Una pareja que... y muchos tabús todavía. Tiene muchos, muchos tabús. Por lo menos está en el proceso de reconocerlo. Sabe cuáles son esos tabús y qué cosas le... son inculcadas desde pequeñita. Entonces, es eso lo que te quería decir, Paola. Lo que bien ha comentado Alex. Es que no es una denominación. Es... un espectro enorme. Alex, ¿algún comentario adicional a Paola? No, no, sí. Exactamente eso. Solo que creo que te buscaste en una iglesia de enemigos ahora. Paola... Ah, sí, nada, nada. Estaba realizando y por ver tus videos ahora ya no se puede decidir no bautizarte. Así que... No te buscaste en otra iglesia de enemigos. Sí, 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 sí. En la... hay una amiga que... bueno, igual está escuchando. Ya sabrá quién es. Ella se iba a bautizar en una denominación y yo era amigo del pastor de esa denominación y conocí a esta chica. Y me llama el pastor y me dice, esta chica se quiere bautizar, pero es que no quiere ser miembro de nuestra denominación. Solo se quiere bautizar porque ama a Jesús, etc. Se quiere bautizar. Entonces, me pedía el pastor que la bautizara yo. Dice, tú, como no perteneces a nada, bautizala tú. Digo, ¿pero por qué? Me dice, yo estoy totalmente de acuerdo con esa chica, totalmente de acuerdo, pero me voy a meter en tanto problema. Me voy a meter yo, me decía el pastor, ¿no? Yo, como pastor, me voy a meter en tanto problema porque ella solo quiere bautizarse, no quiere ser parte de una membresía ni nada de eso. Quiere bautizarse en Cristo y veo todo lógico, etc. Bueno, una semana él comunicándose conmigo y al final le convencí que le digo, no, chico. O sea, tú estás convencido, ella está convencida y lo único que te está parando es que luego te van a decir desde tu congregación, andas ahí bautizando a la gente y no los traes aquí, no los traes aquí para que sean parte de nuestra iglesia, para que tome una posición en nuestra iglesia, para que devuelva diezmos a nuestra iglesia, etc. Y muy bien para ese pastor, amigo, que por cierto ahora está en Europa, se ha ido a Europa, pero muy bien por ese pastor porque al final, pues dijo, bueno, tienes razón, Oscar, me da igual lo que piensen. Y digo que muy bien por ese pastor porque no siempre es así. Hay veces que pastores entienden que simplemente están haciendo un proceso eclesiástico cuando dentro del corazón saben que hay, por ejemplo, una persona que se quiera bautizar, que quiera ir a un río, a una playa y necesite a alguien que le levante de las aguas. Y lo quiere hacer un poquito especial y quiere invitar a su familia, etc., etc. Y le piden a pastores y los pastores dicen, no, pero es que tienes que venir a mi iglesia. No, si no, no te puedo bautizar, que tienes que venir a mi iglesia. Entonces, a veces he dicho a personas, tienes un esposo, sí, tienes una bañera, sí. Si es tan importante para ti meterte como un símbolo, etc., salgo con tu esposo y con tus hijos en la casa. No necesites a nadie. No necesites a nadie. Gracias.